Hola niñas, hola niños, ¿cómo están? Qué gusto volver a saludarlos de nuevo, buenos días Un gran saludo para todos en sus casas, a todas sus familias A todos los que están con ustedes durante estos días de cuarentena Y bueno, más que nada comentarles que hoy día vamos a realizar Las actividades de matemáticas y de naturaleza Vamos a comenzar primero por matemáticas Vamos a trabajar en el cuadernillo de ejercicios Ya Entonces vamos a descargar primero el libro Niveles tercero Puedo poner si quiero más específico acá, matemática Y aquí está entonces El que dice cuaderno de ejercicios En este libro Vamos a comenzar a trabajar en la página 8 Página 8 Por acá De hecho habíamos avanzado muy poco Bueno, el contenido de esta actividad Es el contenido que tiene que ver con Con los números hasta el 1000 Ya Entonces también vamos a estar pasando la centena De hecho ya comenzamos a pasar la centena Nosotros reconocemos que una decena son 10 unidades Y ahora también que una centena son 10 decenas Ya Eso es importante recortarlo La equivalencia Yo lo voy a anotar acá en Word Perdón, en un Power Para que podamos ir recordándolo entre todos también Entonces le vamos a poner números hasta el 1000 Números hasta el 1000 Y aquí vamos a anotar las equivalencias Para que no se nos olvide ¿Ya? A ver Primero vamos a colocar Que Una Centena Es igual a 10 decenas Una decena Es igual A 10 unidades ¿Ya? Eso es importante Que no se nos olvide Bien Pasamos entonces ahora A observar El texto Tenemos En la página 8 Una serie de ejercicios que dicen números hasta el 1000 Tenemos que reconocer primero Cuántas centenas Estas son las centenas Estas son las decenas Estas son las decenas Y estas son las unidades Entonces ¿Cuántas centenas Tenemos? Tenemos Aquí en este caso tendríamos Tendríamos Tendría este orden Tendría este orden 6 centenas 8 decenas Y 4 unidades Y eso Y eso Me da El número 684 Este número Yo tengo que Escribirlo acá abajo Y unir donde está la palabra ¿Ya? Con una línea Luego Pasamos a la página 9 Y aquí vamos a trabajar con las monedas Sería A modo de recomendación también Sería bastante bueno que Pudieran Tener un stock de monedas en la casa Para que puedan ejercitar los niños ¿Ya? Monedas de 100 Especialmente hasta llegar al 1000 Monedas de 10 Por las decenas Y Bueno Si es que tuvieran monedas de 1 Genial Pero si no Monedas de 10 Y monedas de De 100 ¿Ya? Pueden hacer ejercicio Jugar al negocio Hacer este Pequeños juegos Donde Ella vaya y compre Entonces Todavía no 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 es necesario Que hagamos la cantidad Del vuelto Pero si Que sea capaz de juntar 800 500 400 400 450 Con las monedas de 10 ¿Ya? Eh Acá el ejercicio Nos plantea lo siguiente Eh Dice que Hay unas galletas de avena Que valen 360 pesos Y la instrucción arriba Nos dice Encierra las monedas Que corresponden Al valor de cada producto Entonces Si acá hay 360 Debo ver Cuántas monedas De 100 Necesito Para hacer los 300 Y cuántas monedas De 10 Necesito Para hacer los 60 ¿Ya? Luego Pasamos a la página 10 Donde tenemos Una sopa de letras Una entretenida Sopa de letras Esa es que A ustedes Tanto les gusta Eh Y acá Acá entonces Eh Dice que Hay que encerrar En la siguiente sopa de letras La escritura Con palabras De 6 números Luego Escribe Con cifras Los números Encontrados ¿Ya? O sea Los números Están aquí Con palabras Tengo que encontrarlos Los puedo pintar O encerrar Y luego Escribo el número En estos rectángulos Que están Al costado De la sopa de letras Y más abajo Tomás Afirma Que las siguientes monedas Equivalen Al billete Que se muestra ¿Ya? Entonces aquí También tenemos Un trabajo De equivalencia Con monedas Donde el niño Cierto Va a tener que Descubrir Si esto Es la misma cantidad Que un billete De mil pesos Luego más abajo Responde las preguntas Y por último Pasamos a la página 11 Acá En la página 11 La vamos a buscar Enseguida Conteo de números Hasta el 1000 ¿Ya? Aquí tenemos La tabla de 100 Y Hay que seguir Las instrucciones Que están abajo Pintar con color rojo Los números De un conteo De 2 en 2 En sierra de azul Los números De un conteo De 5 en 5 ¿Y cuáles son Los números Que tienen En común Estos dos conteos ¿Ya? O sea Después que ya Hayan contado Los de color azul Y los de rojo Van a tener que ver Qué es lo que tienen En común Eh Y más abajo Hay que Completar Con los números Que faltan En esta parte ¿Ya? Eso serían Eso serían Los ejercicios Y las actividades Del día de hoy En matemáticas Lo importante Lo importante Es que también Puedan Tener Bien claro Estos datos Esta información Ya Recuerden que también Esto se muestra Con dibujos Un cuadrado Como el cuadrado verde Que aparecía en el libro De las centenas Al momento de dibujarlo En el cuaderno Solamente lo dibujamos Como un cuadrado Ya Eso Sería para dibujar Una centena Y Las barritas Como las que hacemos En el cartel De puntos Esa Sería para Ejemplificar Las decenas Y las unidades Son los cuadraditos Los cuadraditos Pequeñitos Ya El de la centena Va a ser un cuadrado Grande La idea Es que se nota La diferencia Entre ambos dibujos El cuadrado De la unidad No tiene que ser Del mismo porte Que el de la centena Y eso niños Más tarde Voy a subir La información De ciencias Espero que A todos Les haya servido Cualquier duda Cualquier consulta La pueden colocar Debajo Del De este video O por medio Del whatsapp También El problema Nos vemos Entonces En un rato más Con la clase De ciencias naturales De ciencias naturales De ciencias naturales Gracias por ver el video.